Ah, ah, ya verás, ya verás Ah, 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 depilación láser Así lo estás viendo, soy el combate, bramanco arrogancia Depilación láser, como hace con la puta guerra de las galaxias Así lo estás viendo, como hace con la puta guerra de las galaxias Son unos cabrones, por supuesto, se pone a depilarse usando la espada Así lo estás viendo, lo hago con clase, escucha las frases Me ha dicho eso, no tengo por qué rimar ahora con taser Así lo suelto una vez más, lo hago con calidad Es un puto cabrón, la puta espada láser y el taser siempre habla de electricidad Así lo ves, me precipito, ya me entretiene Habla de algo chiquitito, o sea, sé que voy a escupir su pene Erazo, cabronazo, así lo ves, que no hay quien lo discuta Te entretiene, hablo de su pene y no lo encuentro ni con diez mil lupas El Alcázar de Tolero Así lo ves, con esto le voy a fuego O sea, que improvisar, terminazo, hablo del Alcázar de Toledo Así lo estás viendo, pero bueno, ¿qué van a contar? Habla del Alcázar de Tolero y por debajo, como aquí, ya pasa un mar Genogrífico Así lo ves, esto es inédito Así lo ves y con esto sí que bien me identifico Me pongo a improvisar y soy un clásico básico Escribiendo como me comunico con los putos jeroglíficos Oh, Don Quijote Soy un cabrón para que se note, ¿qué más da? Si con esto estás viendo, marco las maestrantes O me ha ido la pinta, habla de Don Cipote Don Quijote Y aquí estás viendo que estás anchopando Así lo estás viendo, soy un trago, eso creo ¿Qué más da? Si estás viendo que gané en el Coliseo Por supuesto, deja que te pongan pompa Me recreo en el Coliseo, como tú, perdí en la puta primera ronda Así lo estás viendo, lo hago fácil Me pongo a improvisar y estás viendo Que en esto ya soy clásico Me pongo a rapear, voy al grano Soy como el cubano La cubana, parto la pala Y te digo, hey, ¿qué pasa, papi? Paren el zorreo Así lo ves, con eso me recreo Yo sigo aquí improvisando y soy un clásico Como papas y el zorreo No lo digo por ti, Andrea Sino por muchos que por ahí Soy un poeta Me pongo tan nervioso que me rompo hasta la chancleta Huevo revuelto Así lo ves, yo no soy perfecto Soy un capullo experto Habla de huevos revueltos O sea, los tuyos Lo suelto una vez más Por supuesto, ya me matas Un poeta revuelto No me da pa' empezar Si lo como en bocata Me gusta los penes plácidos Así lo estás viendo En esto soy elástico Que acoso, mentiroso Que a mí no me gustan los putos penes plácidos O sea, estás viendo Que con eso censuro En las plásticas Habla de penes plácidos Pero a ti te gustan muy duros Drama la mala índole Así lo estás viendo Es un cabronazo Antiguo Se pone a cantar El ramal a patinto Así lo ves, por supuesto Un so cabrón Que hablas de esa canción Que cuando era pequeño Ya la cantaba hasta yo Pokémon Así lo estás viendo No tengo freno Así me pongo a rapear Y ves que desintegro En realidad todo encaja Quieres jugar con ventaja Como el ebro Quieres hablar de que no lo sé Como Pokémon Estás viendo que soy un cabrón Me pongo a rapear Y paso de ir a cantar a Eurovisión Por supuesto En esto soy un rapero No me van a contar Con calidad voy a Eurovisión Y fácil que quede el primero Soy amigo de Tutankamón Así lo estás viendo Eres un cabrón Lo que pasa es que tú también fuiste amigo Del Tutankamón Así lo estás viendo Así nos exhibimos Qué más da Amigo de Tutankamón Sé que allí nos conocimos Así lo estás viendo Este cabrón no agobia Estoy aquí improvisando Vasalle con la calle Que es mi victoria Eso es lo normal Por supuesto Nadie me corresponde Hablamos de calle Victoria Y la victoria ya tiene mi nombre Jack Extender Así lo estás viendo Me ataca Nadie me defiende Me pongo a improvisar Y la clavo con el Jack Extender Así lo estás viendo Mi flow te derriba Hago el Jack Extender Porque estaba borracho Y se me escapó la piba Segunda República No te he entendido nada Pero bueno mi rima es única No te entiendo nada Creo que la segunda república Ya lo sé Por supuesto Me puedo arrapear con lo que quieras Yo aquí improvisando En lo que hay En el freestyle soy fiera Me resbalé con mi propia lefa No con destreza Es un cabronazo De naza Me resbalo con la puta lefa Ha 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 ha